I'll throw your shoes off, happy in the rain, and show me a hook shot, the whole thing, and welcome Jack. Big Canal, el 36. Big Canal. A la una, a las dos y a las tres. ¡Aquí va! ¡Aquí va! No danzas, se pone a cantar, si eres limonense, no importa donde vayas a estar, levanta las manos con orgullo y empieza a gritar. Soy Limón, soy Caribe, toda una provincia se une y vive, repitan lo que dices. Soy Limón, soy Caribe, toda una provincia en progreso, ya tú sabías a qué me refiero. Soy Limón, soy Caribe, toda una provincia se une y vive, repitan lo que dices. Soy Limón, soy Caribe, toda una provincia en progreso, ya tú sabías a qué me refiero. ¡Ay, ay, ay! Algo yo que le me don y la yo acá. ¡Ay, ay, ay! La natura prevalece y nadie lo... Limón ha visto nacer el éxito de Don Honorio Cabraca, quien ha demostrado que la oportunidad está en nuestras raíces. Este artista limonense logró pintar para el Papa Juan Pablo II en su visita al país, gracias a que expresa la cultura caribeña en sus obras. Me inspiro en el quehacer del pueblo limonense y el MEI específicamente me ha ayudado a expandir mi obra, consolidarme, que el pueblo esté más en contacto con nuestra pintura. La Creapine trabaja para potenciar tus oportunidades. Encontra la tuya. Limón ha visto nacer el éxito de Doña Sandra Nelson, quien ha demostrado que la oportunidad está en nuestras raíces. Esta limonense es dueña de un catering de platillos tradicionales, hechos con los secretos que heredó de sus abuelas. La comida tradicional caribeña siempre ha sido mi pasión y el MEI me ayudó a convertir todo en un éxito para mí. La Creapine trabaja para potenciar tus oportunidades. Encontra la tuya. Muy buenas tardes, hemos querido iniciar viendo estas caras tan reconocidas, porque Soy Limón se está destacando por presentar gente valiosa, importante, humilde, trabajadora y esforzada. Este es el corazón de Limón. Qué bueno que están una vez más en sintonía de este su programa Soy Limón. Y hablando de gente emprendedora, queremos continuar saludando, por supuesto, a los amigos y colaboradores de Máxima Eventos, que también es una de las empresas que hace posible este programa, y no solamente este programa, sino que también está apoyando y desarrollando un concepto de catering service muy diferente. Hemos querido esta tarde saludar a don Jorge Bermúdez, a su esposa, y a doña Sinia, que es una fiel seguidora también de nuestro programa, que nos prepara alimentos muy, muy buenos, como los que vamos a ver en este video que tenemos por acá. Ahora, usted va a poder darse cuenta que Máxima Eventos, más que un catering service, es toda una empresa que se dedica a darle realce a las actividades que tenemos nosotros acá en la provincia. Ellos se encargan no sólo de la comida, también se encargan de la decoración del salón. Tenemos unos videos, por favor, ahí que los podamos correr. El catering service, ahí estamos viendo que dice Somos Limonenses, y esa es una de las cosas muy lindas que tiene, por supuesto, Máxima Eventos. Esta empresa limonense, que ofrece también las parrilladas caribeñas, tienen comidas para las empresas, muy importante, hacen pizza, boquita, ceviche, tienen postres, bocadillos. Me llamó mucho la atención que tienen inclusive las máquinas ellos de palomitas, tienen la máquina de algodón de azúcar disponible para cuando tenemos eventos. Nosotros que tenemos chiquillos en las casas, muy bonito poder llevar este tipo de equipo. Fuentes de chocolates también hacen ellos granizados, tienen globos, inclusive estos Máxima Eventos. El teléfono de Máxima Eventos es muy importante que usted lo anote, es el 2798-0572. Le voy a volver a dar el número, 2798-0572. Usted tiene que marcar y cotizar con ellos, ellos están para servirle. Algo que me marca muchísimo a mí de ellos es que son limonenses, muy entregados, una familia muy esforzada, como tantos limonenses que hay. Así que dígale usted a Máxima Eventos que le haga esa actividad que usted desea tener en su casa, en su empresa. Máxima Eventos, 2798-0572. Quiero aprovechar también y darle las gracias a otro limonense que nos apoya constantemente y es el famoso Chito. Pero este es otro Chito, porque aquí hay varios Chitos en limón y me refiero por supuesto a Chito de imagen moderna, que ellos son los que hacen esta rotulación tan linda. Y ahora estuvimos con Chito y me dice, vamos a estrenar otros rótulos más para el nuevo set que va a tener muy pronto Soy Limón. Eso se lo vamos a contar oportunamente. Si usted necesita rotulación, si usted necesita calcomanías, si usted necesita banners, usted tiene que marcar el 2758-3000. Facilísimo, 2758-3000. Dígale a Chito que usted quiere que le haga una rotulación bien especial. Vamos a ir a un bloque de comerciales y ahorita van a estar con nosotros una gente muy valiosa e importante también que trae buenísimas noticias. Esto es Soy Limón, en vivo. No cambies de canal, este es su programa, Soy Limón. 100% limoneses, somos del Caribe. Costa Caribeños, con el servicio que todos merecemos. Costa Caribeños, Servicentro y Minisúper, La Colina, Puerto Limón. Tenemos descuentos en todos los productos carreteros, en la nueva línea de lámparas, en la grifería. Vamos a tener descuentos en todo lo que son duchas eléctricas. Tenemos una nueva gama de productos eléctricos, una línea nueva que se llama Intop, que viene con 10% de descuento, más otros descuentos que vamos a aplicar en las herramientas que ya trabajamos. Las pinturas acá. También todo lo que es pinturas, trabajamos con Sherwin William, ahora que estamos inaugurando, con la línea de corona en colores preparados, una línea de clase alta, muy económica, que puedes pintar igual que con otras líneas, con cada galón, 50 metros cuadrados. ¿Por qué venir a Ferretería Chon? Porque Ferretería Chon siempre tiene algo que ofrecerle al cliente. O sea, siempre tenemos buena cantidad de productos, tenemos lo mejor en herramientas, tenemos lo mejor en pintura, y lo que garantizamos es que hay un personal que se identifica directamente con el cliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el cereal más rico en nutrientes, contiene hierro, fósforo y es una gran ayuda para el sistema digestivo. Les hablo de la avena. Les voy a mostrar un desayuno nutritivo y saludable. Esta es una de mis mejores recetas. En un recipiente agregamos la avena, medio plátano, la leche y el yogur. ¡Suscríbete al canal! 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 Canal 36, estamos contentísimos y aquí no las estamos creyendo de verdad en Limón, porque aquí tenemos un lugar sumamente lindo, personas súper especiales y aparte de eso, súper profesionales. Nos pusimos de acuerdo y nos vinimos como de negro, ¿verdad? Porque oscuro y casi no hace calor aquí, Margarita, y nos vinimos, solo Margarita se vino con una blusita fresca. Vemos una cara muy reconocida y no solamente reconocida, sino una cara que la gente quiere mucho. Buenas tardes, don Jairo, presten el micrófono a este muchacho para que nos salude. Agárrelo usted mismo ahí, muchacho. Buenas tardes, un placer saludarles, que el Señor les bendiga. Amén, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque cuando yo digo que Jairo es una persona muy querida, definitivamente Jairo Bonilla es un hombre que la gente estima muchísimo, no solamente por lo gran profesional que sos, sino por lo que tenés adentro, ¿verdad? Y bienvenido a su limón. Gracias, gracias. Vamos a compartir ahora cosas lindísimas. También está doña Margarita, yo quiero que me le hagan una tomita a nuestra modelo, ¿verdad? Que trajeron hoy a doña Margarita. Miren, puede saludar ahí la cámara. Margarita es una clienta, eso, una clienta y una amiga de este lugar tan lindo. Bueno, y contanos un poquito, Anjale, ¿qué es lo que viene a hacer Margarita? ¿Qué es lo que nos trae Jairo también? Porque la gente está muy inquieta con el tema de mejorar el cabello, ¿verdad? No solamente ustedes lo cortan, lo chanean, sino que también lo restauran, ¿es así? Así es, nosotros somos un centro autorizado de todo lo que son queratinas y tratamiento, hidratación de la hebra, el cabello. Nos hemos enfocado mucho en que muchos tintes, muchos químicos están dañando el cabello, el tipo de clima de limón no nos favorece. Entonces, hemos tomado la decisión que Anjales cuida de ti, como bien dice, cuida de ti, es tratar de cuidar a cada una de esas mujeres y varones que nos llegan ahí a visitar, en poder aplicarle un tinte, aplicarle una queratina, pero sobre todo saber que es personalizado para el tipo de cabello, la del grosor del cabello y por supuesto tenemos los mejores profesionales en esa área que está para el servicio de ustedes. Por eso yo hoy quise traer a uno de nuestros funcionarios de Anjales cuida de ti, como ustedes bien lo conocen, es un amigo querido de la provincia, pero sobre todo súper profesional. Para quien no sabía, pues Jairo es máster en color, eso que la gente ni siquiera sabe. Nosotros lo tenemos, gracias a Dios, pues con nosotros y pues hoy traemos una queratina que también está revolucionando el mercado. Es una queratina exclusiva de Anjales, tiene efectos increíbles, contiene carbociteína, que es un efecto alizante. Recordemos que la queratina es un producto que es para hidratar esa hebra a tal punto que cuando la hebra está tallada, hidratada, tiende a caer, entonces tiene el efecto alizante, pero no aliza. Esta queratina sí tiene el efecto alizante y es sumamente buena, barata y también por supuesto sirve para cualquier tipo de persona, sea mujeres embarazadas, niños, jóvenes, adultos y qué puedo decirle más. Pero hoy les traje a la persona indicada en poder explicarles un poquito a todos ustedes que están viéndonos en casita, qué consiste esta queratina y por supuesto la modelo, si conociera el antes de la modelo, se dan cuenta que ahora que le vamos a pasar, pues le vamos a mostrar el cabello de ella, quedó espectacular. Jairo, muéstranos un poquito qué fue el procedimiento que le hiciste a la compañera. Ok, este, Margarita es totalmente, bueno, colocha. Vamos a ponernos de pie aquí para ir a ver a Margarita, yo voy a ir de metiche ahí, se vale que yo me acerque por acá también. Sí, eso, eso se llama televisión en vivo. Muy bien. Doña Margarita, hace 24 horas era extremadamente colocha, tenía una hebra seca, opaca, mucho frizz, las puntas totalmente abiertas, le hicimos el tratamiento de nuestra queratina, que es una queratina que regenera, que nutre, que te aporta brillo, te aporta vitaminas y proteínas y lo muy importante, la acidosidad y lo que toda mujer aquí en la provincia anda buscando, el efecto alizante, el efecto de que se le baje el frizz. Las personas que ya conocen a Doña Margarita, saben que Doña Margarita tenía mucho volumen en el cabello y ahora la pueden ver, este es un trabajo que aquí lo tenemos casi terminado, casi terminado porque falta nada más pasarle la plancha, si queremos pasar plancha, pero si la podemos enfocar de esa manera, no necesita plancha, simplemente está seca al aire, sin blower y sin nada. Jairo, y el proceso que eso sí nos gustaría recalcar, hay muchas personas que aplican la queratina y normalmente cuando se lava ya se ve otra vez ese cabello esponjoso y lo increíble de esta queratina es que ella tiene el cabello igualito al mío en lo que es de crespo y colocho y cuando empezó el procedimiento vimos que a la hora de lavarse el cabello ya tenía una caída espectacular, al secarlo con el secador, valga la redundancia también el cabello ya estaba liso y una de las cosas más importantes que tiene esta queratina es de que a la hora de hacer el procedimiento sella inmediatamente la hebra y las puntas quedan espectaculares. Normalmente cuando hacemos una queratina tenemos que hacer un corte después para quitar ese residuo de cabello que está deshidratado, las puntas y que quedó todavía abiertas y con esta inmediatamente sella. ¿Cómo es eso? Ok, nuestra queratina aparte de tener la carbocisteína que es el efecto alizante como les dije anteriormente tiene vitaminas, tiene proteínas y tiene CEA, esta queratina al aplicarse en el cabello produce un efecto más nutrido, le da más vida, entonces vas a encontrar un brillo espectacular, vas a encontrar una sedosidad pero sobre todo, todas estas vitaminas y proteínas se van a meter en la fibra de la hebra ¿Qué hace? Que va a crear un puente de ácidos sobre el cabello, sobre la textura del cabello y si usted pasa aquí, su dedo sobre la hebra, usted no va a sentir absolutamente que hay partes ásperas todo es totalmente como un cabello virgen, totalmente restaurado, rehidratado y muy brillante. Increíble porque por efectos de tiempo aquí en televisión en vivo, pues tuvimos que traer el cabello ya un poquito adelantado vamos a dejar a Jairo en un momento que logre hacer el aplanchado si ustedes ven, este cabello tiene secadora y era un cabello, ahí bueno, ahí tenemos en la pantalla el antes y ahora vamos a ver el después, increíble, el después, imagínate que aquí lo que tenemos es un cabello que tiene nada más blower aquí en vivo, pero ahí en televisión ya el cabello está planchado imagínense que efecto tan impresionante, el antes de la compañera y ahora el después, increíble Jairo Jairo, te vamos a dejar un momentito para que puedas hacer el planchado, para que podamos ver un acabado ya final ¿verdad? de igual la seducidad, para que todos ustedes los que nos están viendo es, si se puede, tenemos una queratina increíble, exclusiva de Anjale Cuida de Ti lo más importante es de que es una queratina que no daña el cabello porque no contiene formol y por supuesto es una queratina que lo puedo usar hasta una mujer embarazada sin ningún problema voy a continuar aquí con Mauricio y vamos a dejar a Jairo que pues termine, haga el acabado para que todos ustedes puedan verlo véngase por acá doña Anjale, porque tengo varias preguntas que le quiero hacer a usted e inclusive vamos a abrir la línea telefónica al 2758-0019 2758-0019, si usted quiere llamarnos a hacerle una pregunta o varias preguntas a estos especialistas que han venido de Anjales Cuida de Ti, sería bueno que aprovechen porque ahora que viene esta época de verano, yo me imagino que doña Margarita va para la playa ¿usted va a ir a la playa doña Margarita? por supuesto que va para la playa ¿verdad? entonces también tenemos que saber acerca de los cuidados del cabello y una de las preguntas es si este producto va a dañar cuando se asolean o cómo es ese tema, porque yo de queratina, amigos no entiendo mucho pero voy a aprender eso sí, 2758-0019 es la línea si usted quiere saludar también a Jairo, a doña Anjale, a doña Margarita que mucha gente ahora la conoce aquí también marca el 2758-0019 ¿qué va a pasar entonces cuando Margarita vaya a la playa? el efecto como cualquier otro tratamiento tenemos que cuidar por supuesto por los rayos del sol eso es normal, tenemos que buscar pues un protector solar para la hebra, para el cabello pero no tiene ningún problema, no tiene el efecto que se le va a esponjar y que va a caer ese cabello rebelde para eso, si llegara a su celda no se preocupe porque eso es momentáneo pero le asegura que cuando llegue a su casita y se bañe y pues ponga su champú adecuado, su acondicionador adecuado no pasa absolutamente nada ¿cuánto tiempo? perdón, disculpe, escuché que tenemos llamada al aire aló, buenas tardes hola, hola, voy a ver si me regalan un poquito de monitor por favor aló aló buenas, buenas, ¿con quién hablo? Dorita no escucho, perdón Dorita ¿cómo me lo va usted? ¿bien? bien, gracias ¿de dónde nos está hablando usted? cuéntenos de Limón Centro de Limón Centro ¿a usted le gustaría preguntar algo relacionado a la queratina, a la belleza? ¿conoce ya de queratina? no, pero lo preguntaría a favor ¿qué le gustaría preguntarle a la especialista en Yale o a Jairo, por favor? sí, me gustaría que tome el pelo corto un poco de verde ¿escuchaste? me gustaría hacer una queratina que dicen que no daña el cabello otra vez vamos a tener que pedirte a ver si nos suben más el monitor porque a ver si puedes hablarnos un poquito más fuerte, por favor, para que podamos escucharle ajá, sí, que me gustaría hacer una queratina que ya saben dónde está la ley la escuchamos, la escucho muy bajito todavía ¿quiere saber dónde estamos ubicados? ajá eso ajá, ajá, ajá estamos ubicados diagonal a la Corte Suprema de Justicia en el puro centro de Limón en el segundo piso ¿conoce usted la util capricho que está al frente? ¿ha escuchado hablar? estamos al frente en un segundo piso es muy fácil, ya están los rótulos afuera y con muchísimo gusto la atenderíamos para cualquier consulta ¿hay que sacar un piso? nos puede llamar al 86-47-47-64 86-47-47-64 ahí nos llama, nos saca su cita y con mucho gusto esta servidora y por supuesto el profesional también Jairo puede estar ahí esperándola y le saca cualquier tipo de dudas bueno, muchísimas gracias gracias por llamarnos muy amable y esto es Televisión en Vivo qué lindo cuando nos marcan al 2758-0019 estamos viendo a Jairo que está levantando el pelo a esta señora ¿por qué es ese asunto? perdone mi ignorancia pero yo no he estado averiguando todo eso quisimos traer a este modelo con el cabello nada más con blower ahora vamos a hacer el aplanchado va a bajar un poco más pero lo que queríamos mostrar es el efecto de esta queratina que si solamente pasa un sencillo blower el cabello queda lisito, hidratado y con un brillo espectacular algo que me llama mucho la atención es que usted doña Anjale dice que esto es exclusivo ¿qué es la exclusividad que tienen ustedes? porque yo este término ya lo había escuchado claro que sí que no lo va a conseguir en ningún otro lugar ¿por qué? porque cuéntenos porque todo lo que nosotros hacemos es para dar un mejor servicio y personalizado a esa persona aparte de eso los productos que nosotros utilizamos son productos de primera calidad y por supuesto tenemos nuestros tips y nuestros secretitos que solo en Anjale lo tenemos el 27580019 sigue sonando vamos a recibir ahora un par de llamaditas más Anjale la pregunta del siglo ya vamos a atender esta llamadita pero quédese en línea porque esto me interesa mucho esto es muy caro en realidad el costo es bastante accesible aparte de eso tenemos una super promoción ahorita que regalamos lo que es el mantenimiento que por supuesto como, como, como ah verdad cada vez que uno hace una queratina pues igual hay que tener un producto de mantenimiento en casa y eso sale costando hablando lo tico sale más caro el caldo que los frijoles entonces hoy en día pues nosotros estamos tratando de hacer paquetes justamente el día de la tarde de belleza y salud que tuvimos ahí tuvimos una excelente aceptación del pueblo de Limón y ahí empezamos a hacer programas y tratamientos en vivo ahí salieron muchas promociones y por apetición del público seguimos las promociones porque ha sido espectacular excelente y tenemos llamadita en línea buenas tardes buenas tardes muy buenas con quien hablo? con Isabel como me le va a usted? tiene calorcillo hoy aquí en Limón o más o menos? ah, más o menos pues que dichosa porque nosotros si estamos sudando la gota y re que te amarga cuéntenos usted ya conocía de la queratina si ah bueno y que le quiere preguntar a usted a don Jairo a Margarita o a Ayale es que vea yo tengo mi pelo corto pero crezbo también y es duro pero yo quería saber que si con esa queratina se me hace suave que da excelente pregunta fíjese que nuestra queratina es brasileña el brasileño tenemos la hebra muy gruesa y somos muy crespo de hecho mi cabello es grueso y es un cabello crespo y todo lo que son productos traídos de Brasil es 100% para hidratar y para que esta hebra pues tenga el baje ¿verdad? del volumen que nosotros normalmente tenemos esa queratina es perfecta para usted ah bueno gracias con muchísimo gusto pero antes de que se vaya recuérdese los teléfonos por si quiere ir personalmente así podemos hacer un diagnóstico y poder verla y con muchísimo gusto atenderla como usted se merece y es el 864747 64 y ahí le estamos esperando 86 yo también quería saber que ¿cuánto me dura? ah muy importante esa queratina te dura aproximadamente tres meses ¿cierto Jairo? tres meses tres meses y con pasamos tres meses y me lo vuelvo a echar exacto aparte de eso cuando se hace la queratina si agarra la promoción de ahora que está buenísima se le regala el kit de mantenimiento entonces te puedo dar hasta un poquito más bueno gracias con muchísimo gusto muchas gracias por estar viéndonos en Soy Limón y este es el programa de todos los limonenses y las limonenses y les traemos buenísimas noticias algo también lindo que tiene Anja les cuida de ti es que no solamente hacen tratamientos de queratina vamos a buscar el video que tenemos por ahí mi queridísimo compañero yo quiero darle gracias a estos muchachos que siempre nos están ayudando con todas esas cosas de que ponen videos que las cámaras gracias canal 36 por esta gran oportunidad que nos da de comunicarnos con los y las limonenses porque entonces ahí no solamente va Doña Margarita me imagino que puede ir también el hijo de Doña Margarita el novio el esposo el suegro podemos ir también hombres a recibir este tratamiento mire lo que estamos viendo Doña Angiale esto fue la actividad que pasó el jueves tras anterior ayer hizo 8 días que ustedes inventaron hacer esta tarde de salud es este ah no más bien estas son las vistas que tenemos de este lugar tan lindo este spa que está diagonal a los tribunales de justicia en el segundo piso muchos servicios está compartiendo Angiale cuida de ti algo que le quería preguntar porque ahora usted dijo que esta es queratina es brasileña entonces usted dijo es que nosotros los brasileños pero como está ese asunto entonces usted es brasileña limonense así es mi papá es de aquí nato nato limonense así yo soy otra limonense me crié aquí fui al diurno estoy en la maría pero usted habla portugués mas yo falo portugués porque yo nací en el brasil ok y como podríamos entonces saludar a toda esta gente en su lengua materna ah no muy gracias por haber visto a gente espero en el mundial para la copa del mundo que el brasil va a ganar junto con Costa Rica y por qué no vamos a irnos a la copa del mundo eso sería alguno de ustedes se apunta chavalos a irnos para ninguno ah bueno Alan dice que sí o Martín ok yo creo que sí pero tú díganlo en portugués cómo es que vamos a ir entonces a la copa del mundo todos los de Anjales cómo sería todo el pessoal todo el time toda la turma de Anjales cuida de ti soy Limón canal 36 de Limón vamos todo el mundo para el mundial copa del mundo Brasil 2014 muy bien esto soy Limón en vivo vamos a hacer un corte comercial y luego vamos a acercarnos más más para allá para ver qué es lo que está haciendo este experto en colorimetría un experto un estilista profesional como es Jairo Bonilla que es parte de la tripulación de Anjales cuida de ti no se mueva ve a estos comerciales por favor no cambies de canal este es tu programa soy Limón soy Limonense soy Limón ya están aquí las camisetas originales de Soy Limón adquierelas por solo 6 mil colones obsequia a tus amigos Soy Limón llama ahora 8753-0323 8753-0323 dale me gusta al Facebook de todos los limonenses soy Limón soy Limón soy Limón soy Limón Limón ha visto nacer el éxito de Don Honorio Cabraca, quien ha demostrado que la oportunidad está en nuestras raíces. Este artista limonense logró pintar para el Papa Juan Pablo II en su visita al país, gracias a que expresa la cultura caribeña en sus obras. Me inspiro en el quehacer del pueblo limonense, y el MEI específicamente me ha ayudado a expandir mi obra, consolidarme, que el pueblo esté más en contacto con nuestra pintura. La Creapine trabaja para potenciar tus oportunidades. Encontrá la tuya. Amigos limonenses, nos conocemos durante muchos años, nos hemos visto múltiples veces. Te invitamos a la familia de la Clínica Santa Teresa, donde un equipo de profesionales te brinda atención personalizada, sensibilidad humana, experiencia y garantía en el trabajo de salud. Te esperamos. Nacimos en Limón. Nos hemos desarrollado en Limón. Y ahora, y ahora, le damos lo mejor a Limón. Máxima Eventos Catering Service. Hacemos de su evento un éxito. Te ofrecemos decoración de eventos, catering service, parrillada caribeña, desayunos y almuerzos, pizza, bocas y ceviche, postres y bocadillos, máquina de palomitas, fuente de chocolate, mesas, sillas y manteles, disco móvil y karaoke. Máxima Eventos Catering Service. Contáctanos al 27 98 05 72 y 88 82 89 92. Visítenos en Internet www.publicidadmáxima.net. Máxima Eventos Catering Service. Un nuevo servicio de publicidad máxima en su onceavo aniversario. Búscanos en Facebook. Regresamos a Soy Limón. Queremos invitarles para este próximo lunes. Que tenemos a un limonense también, Melvin Cordero, quien es el alcalde de Talamanca, de Caribe Sur. Va a estar con nosotros compartiendo. Ellos tienen algo muy interesante relacionado a lo que va a ocurrir en Semana Santa. Fíjense que la municipalidad de Talamanca tiene un plan muy interesante de contingencia, un plan de seguridad, un plan turístico, que nos va a estar compartiendo el señor alcalde este lunes. Así que un saludo cordial a toda la gente que está sintonizándonos también, por supuesto, por Canal 8 de Cable Talamanca. Yo quiero darle las gracias a don Tony, que es el propietario de Cable Talamanca, que hace posible que nosotros estemos, por supuesto, en conjunto con nuestro productor, don Jorge Bermúdez, a quien saludamos. Esperamos que nos esté viendo. Y gracias por ser parte de este proyecto. Estamos haciendo algo por primera vez en Soy Limón, y es una queratina. Me encantó que ahora ya le preguntaba a una señora si eso se puede hacer en cabello corto. Esto solamente, perdone mi ignorancia, pero esto lo pueden poner también en el cabello de los hombres. Sí, señor. Sí se puede. Bueno, pero tenemos que tener, Jairo y yo como que no calificamos mucho, ¿verdad? Para eso, pero también es posible. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en el cabello de Margarita? Ya le estoy dando el acabado final. Le estoy demostrando a la gente, a las personas, ¿verdad? Que nos están viendo por televisión, que cuando tienes la queratina, ya no necesita aplicar mucha plancha, no necesita aplicarle mucho calor. Simplemente, dos pasaditas y listo. Y esto va, entonces, a durar más de... Tres meses. Tres meses. Increíble. Margarita, dígame una cosa. ¿Usted hace mucho tiempo le hacen esto? Primera vez. ¿Y qué, duele? No. Bueno, ya lo escucharon por dicha que no duele, pero sí se ve muy guapa y muy bella. Esto, ¿cuánto duran ustedes aplicándolo todo el proceso? Ok, el proceso depende de la cantidad, el volumen de cabello, depende del largo del cabello, más o menos, aproximadamente, entre dos horas a cuatro horas. Mucho, ¿verdad? Sí, así es. Quiero recordarles de que en Anja en Anja, les cuento, estamos en el mes de promoción, ya sea por el de cabello, de uñas, y sobre todo lo que les vengo también a traer, que como estamos con esta nota del mundial, de lo que es Brasil y eso, tenemos un tratamiento de levanta pompis, nalgas brasileñas, así se lo digo. Yo lo anuncié hace como dos días, pero yo no sabía cómo decirle al asunto, entonces comenzamos aquí a buscar palabras, que si pompis, que si glúteos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese asunto? Vení y sentate conmigo y vamos a hablar de eso también. Con permiso, muchachos, vamos a sentarnos acá a seguir hablando con Anja, les cuida de ti. El 2758-0019, usted puede marcar, señora, señor, señorito, y hacerle preguntas a Anja. Y vamos entonces a hablar de otro tema mientras Jairo está desarrollando la queratina. ¿Cómo es ese asunto del levantamiento de las nalgas, muchacha? ¿Cómo es ese asunto? A petición del público, ¿ah? Estamos pues en verano, viene Semana Santa, muchas quieren lucir sus trajes de baño, otras quieren lucir sus cuerpos espectaculares, que pues quedan adquiridos. Y entramos entonces en ver cómo nos veríamos mejor con ese traje de baño, con eso de dental más de una, y entramos con las famosas nalgas brasileñas. Y nos llegó el producto indicado, un reafirmante espectacular, que conjunto a un tratamiento que tenemos nosotros ahí, hacen maravillas. En la primera sesión, mujer que me está escuchando y me está viendo en este momento, hace maravillas en una sola sesión, usted tiene increíbles resultados del antes y el después. Y la, bueno, son varias sesiones, pero en la primera lo que quiero explicarles es que en la primera ya ven los resultados y es guau, sorprendente. Número de teléfono, pero despacito. Vamos, es que, perdónenme, pero yo me acelero y me emociono mucho cuando veo estas cosas tan buenas para nuestra comunidad. ¿Cuál es el número de teléfono en donde te pueden contactar, Anjale, por favor? El 86 47 47 64, 86 47 47 64, o también puede ser el 86 41 54 71, 86 41 54 71. Vamos a ver si alguna señora está viendo el programa y dice, yo quiero ese tratamiento, levanta pompis. ¿Cómo le decís? ¿Pompis brasileñas? ¿Cómo es? De tanto que nos han dicho, son nalgas brasileñas. Así se quedan, nalgas brasileñas. Yo todavía no entiendo ese concepto, ¿qué es que el producto es brasileño o no entiendo? ¿Por qué? El tratamiento. Mejor nalgas limonense, ¿no? Nalga limonense, ¿qué dice? Yo sé que más de un varón y más de una mujer está diciendo, no, que sean brasileños. Brasileñas. Yo he ido al río, pero este... De Vizcaya. Al río La Bomba, ese es otro. A Brasilita. Bueno, es que Martín Montoya acaba de entrar y dice que si yo nunca he ido al río, ahí voy a entender lo de las nalgas brasileñas. Amigos, sí estuve en Río de Janeiro y ya voy asociando entonces, ¿por qué el término? Estuve hace como unos 15 años por ahí y de verdad que sí lo marcan. Bueno, yo no andaba mucho viendo eso, pero más se le zafa a uno. Se le zafa a uno de vez en cuando una ojeadita a estas brasileñas. Entonces, significa de que esas pompis... Vamos a ver... Técnicamente lo que hacemos es un levantamiento. Perdón, perdón. Voy a ponerme... Déjame hacer esto. Sí, mire, mire. Mire, mire, mire. Voy a... Necesita gran yales, cuídate. Dice que necesita gran yales. Y esta Jairo se ataca de risa. Señores, yo puedo ir entonces también. Por supuesto, también están para los hombres, claro que sí. Pero, ¿por qué te reís, Jairo? Yo quiero saber si entonces nosotros los que estamos... ¿Qué viene a decir Martín? A ver. Lo que necesita es un milagro. Dice que yo necesito milagro. Es un milagro. Ay, sí, ya no te puedo ayudar. Ay, Dios mío. Bueno, pues esto es lo que pasa siempre aquí en Soy Limón. Todo sale bien improvisado, pero trayendo cosas buenísimas. Anjale, háblenos de billete, muchacha, porque estamos en que nos repartimos. En las sardinas, en el paseo al río y en visitar a Anjales, cuida de ti. ¿Hay alguna forma? ¿Ustedes tienen alguna forma de financiar esto? ¿Es carísimo o cómo es la cosa? Por favor. Para nada, tenemos ahí lo que son tasas ceros y minicotas. Quien tiene tarjeta de crédito, de Credomatic. Ahí pueden hacer cualquier tratamiento que ustedes pueden ir abonando por cuota. Les sale súper cómodo. Y por supuesto, también tenemos sistema también de que la persona puede dar una entrada y tiene paquetes. Dividimos los paquetes, ya sea en tres pagos, cuatro pagos. La idea siempre es que usted salga satisfecha y por supuesto, pues no le toque tan duro en el bolsillo. Porque todo sí se puede. Bueno, y yo tengo que hablar algo porque lo vi la semana pasada que Anjales cuida de ti, gentilmente. Anjales cuida de ti nos dio un premio para rifar acá y ese premio era precisamente una queratina. Y el premio decía que esta queratina tenía un costo de más de 60 mil colones. Entonces, por ahí anda el precio. Por ahí anda el precio. Pero tenemos ahorita, de acuerdo al tamaño del cabello, imagínate que una queratina, un cabello largo, sale costando, Mauricio, aunque usted no lo crea, hasta 90 mil colones. Ay, ay, ay. 5 mil colones. Dios mío. Y el mío, ¿cuánto costaría? 100 mil colones por una queratina. Pues tenemos una promoción ahorita de 70 mil colones, sea cual sea el largo de cabello. Y lo que le estamos regalando es el kit de mantenimiento en su casa. Que eso también es un valor agregado interesantísimo. Solamente el kit va costando por ahí de unos 48 mil colones a 52 mil, dependiendo pues el tamaño que se le vaya. Pues ya se lo está escuchando. Este es el programa de los y las limonenses Soy Limón. Ayer estuvo por acá una negra simpaticísima, Telma Darkins, que dice que la próxima semana te va a ir a visitar. La vamos a tener con nosotros. Va a estar allá también. Va a ser muy divertido, porque ¿cómo vamos a hacerle un masaje de relajación a Doña Telma? Sí. Eso sí va a ser. Ahí les vamos a contar cómo nos fue. Eso creo que va a ser interesante. Usted puede contactar ahora mismo al 8647 4764 a Anjales. Si ahorita no le atiendes porque tiene el teléfono, no sé en dónde. Estamos aquí en vivo. Pero usted marque ese número y hágale todas las preguntas que usted quiera a esta profesional. Una mujer limonense muy reconocida, limonense brasileña, pero bien lo dijo, estudió en el diurno. Y algo que la gente tal vez ha escuchado por ahí es que Anjale León ha sido representante, inclusive, de todos los limonenses, medallista. Una mujer que todavía tiene récords en natación y todo eso fue hecho y ensamblado aquí en Limón. Y tú ibas a nadar aquí a la piscina de acá, ¿verdad? A la polideportiva, Javdeba, claro. Y aquí salen los mejores jugadores y atletas para Costa Rica. Son limonenses. Bueno, y estoy viendo que don Jairo como que ya hizo un milagro ahí. Aquí también salen los mejores profesionales en lo que es peluquería, lo que es cosmetología. Y aquí para muestra un botón, tenemos a Jairo ya con el acabado final. Miren qué cabello tan bonito. Eso ya le pasamos a la plancha. Súper brillantes. Ahí no hay gotas, ahí no hay nada. Eso es lo que queda de la queratina. Un cabello crespo, grueso, rebelde y ahí está el acabado final. Y ni siquiera tiene gotitas que normalmente las gotitas nos ayudan a bajar volumen. Ahí no tiene absolutamente nada. Mira qué guapa que quedó. Ángeles, estás en Facebook también. Ahí te seguimos, ¿verdad? Sí, sí, estamos en Facebook. ¿Cómo se llama el Facebook? En Facebook está en Ángeles León. Ángeles Cuida de Ti. Perdón, Ángeles Cuida de Ti, es que tenemos dos que igual nos mandan información a los dos. Ángeles Cuida de Ti, ahí en Facebook, estamos ahí para servirles. Bueno, faltan siete minutos, qué rápido que se va este tiempo. Vamos a ir a un corte y ahora queremos acercarnos a donde Margarita y a donde don Jairo Bonilla, que nos está visitando hoy. Espero que Jairo siga por acá trayendo cosas tan lindas como esta. No se mueva, esto es Soy Limón. No cambies de canal. Este es su programa Soy Limón. 100% limoneses. Somos del Caribe. Costa Caribeños, con el servicio que todos merecemos. Costa Caribeños, Servicentro y Minisúper, La Colina, Puerto Limón. Tenemos descuentos en todos los productos carreteros, en la nueva línea de lámparas, en la grifería. Vamos a tener descuentos en todo lo que son duchas eléctricas. Tenemos una nueva gama de productos eléctricos, una línea nueva que se llama Intop, que viene con 10% de descuento, más otros descuentos que vamos a aplicar en las herramientas que ya trabajamos. Las pinturas acá. También todo lo que es pinturas, ¿verdad? Trabajamos con Sherwin William, ahora que estamos inaugurando, con la línea de corona en colores preparados. Una línea de clase alta, ¿verdad? Muy económica, o sea, que puedes pintar igual que con otras líneas, ¿verdad? Con cada galón, 50 metros cuadrados. ¿Por qué venir a Ferretería Chong? Porque Ferretería Chong siempre tiene algo que ofrecerle al cliente. O sea, siempre tenemos buena cantidad de productos, tenemos lo mejor en herramientas, tenemos lo mejor en pintura, y lo que garantizamos es que hay un personal que se identifica directamente con el cliente, ¿verdad? Quiero recordarles que hoy en la noche hay una actividad muy especial en el Sunrise. Este es un lunch que tenemos acá, muy bello, muy exclusivo, en el Faro. ¿Quién no conoce aquí el Faro en Limón? Hoy va a estar presentándose Anna Campbell. Así que quedan cordialmente invitados todos a partir de las 8 de la noche a esta actividad tan especial que nos está invitando la gente de Sunrise. Para la próxima semana vamos a estar regalando entradas inclusive, porque hay otra actividad muy especial. Ayer estuvimos nosotros almorzando, cenando en el Faro, y nos atendieron de película a un Rice and Beans, que mejor ni le cuento, con un pollito en salsa caribeña. Ay, 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 como que... Yo creo que Jairo nos va a tener que invitar ahora a almorzar. Amigos, gracias por estar en sintonía de Soy Limón. Estamos súper agradecidos, con Dios sobre todo, y con tanta gente que cada día se une. Gente que nos para en la calle, en el supermercado, en la pulpería del Chino. Dice Martín que ya me están dando fiado y todo por dicha. O sea, como que la cosa va muy bien. Estamos viendo acá el cabello de Margarita. Y a mí me gustaría, si en control me ayudan con la fotografía, porque esto definitivamente sí es milagroso. Vean los colochos con los que llegó esta señora a donde Anjales cuida de ti. Y vean cómo está el cabello, ¿verdad, Anjale? Increíble. Recordarles que aquí no tiene gotas, no tiene nada. Vamos a ver aquí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Este cabello aquí, cuando usted lo ve, lo único que contiene es la plancha, que la acabamos de pasar, pero no tiene gotas. Es espectacular. Ese cabello que llegó ahí, la anécdota fue que ella se sentó y yo la saludé. Cuando ya hizo la transformación, la volví a hacerle. Mucho gusto, bienvenida. Me dice, no, yo soy la misma. Increíble. Qué buena esa disolución, muchachos. Muy bien, quedó el efecto ahí en cabina. Miren, ese es el antes y este es el después. Y esto está disponible para todos y para todas aquí en Puerto Limón. Gigi está diciendo que sí. Así que vamos a invitar a Gigi un día a estos a que se vaya a hacer una queratina, un tratamiento de estos. Jairo, muchísimas gracias, de verdad. Conocemos, no toda tu carrera profesional, pero sí sabemos que acabas de lograr una maestría en colorimetría. Yo tuve que meterme a investigar a ver qué era colorimetría, pero esto no es cualquier 5 yuca el que sabe hacer colorimetría, ¿verdad, Jairo? No señor, la idea es de brindar a la comunidad limonense un mejor servicio, un servicio muy personalizado con productos de calidad y usted lo puede encontrar en Anjales Cuida de Ti. A parte de cabello, también ofrecemos todo lo que es especialización en manicure y pedicure spa para que se cuiden. Quiero decirles que no solo las mujeres, los caballeros pueden asistir, se pueden relajar en las cabinas. Contamos con un sauna, contamos con masajes, algo totalmente diferente para la provincia y que todos ustedes lo merecen. Diagonal a los tribunales de justicia, nos vamos a despedir. Tengo que saludar a Anjale, que también nos está viendo, la hija de Anjale. Ah, sí, mi tocaya, un beso, mi amor. Un beso a todos los chiquititos que están viendo. Al macho también, y toda esa familia lindísima. Nos vemos el próximo lunes, Anjale. Muchísimas gracias a los que nos están viendo ahí por televisión. Besos, les agradecemos la aceptación que tiene Anjale Scudeti, pero antes de irnos, quiero que dé el testimonio, pues una clienta nuestra, que a ver cómo se ha sentido, cómo la trataron, qué le pareció el cambio. El cambio, magnífico. De hecho, mi cabello también era cabello grueso y ahora completamente suave, fino y el trato excelente, se lo recomiendo. Así es, así que ya saben, llámenos al 86474764 en Anjale Scudeti. Los esperamos. Chao, chao. Nos vemos, hasta el lunes. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. La mejor programación de la televisión. Canal 36, el corazón del Caribe. Infantiles, comedia, música y deporte, la mejor programación aquí en Limón. Dum, dum. El 36. Es mi canal. Dum, dum. El 36. Dum, dum. Mi canal. Mi canal. Gracias a Visa, usando sus tarjetas Visa del Banco Popular, es posible ir a la final. Con cualquier compra que realice con sus tarjetas débito y crédito Visa del Banco Popular, participa para ganar uno de los dos viajes, todo incluido con un acompañante a la final de la Copa Mundial de la FIFA. U otro viaje con un acompañante para octavos de final, cortesía de Visa. Dos años más que proveedores tecnológicos, hemos compartido momentos de alegría, de amistad y unidad con todos nuestros amigos. Desarrollamos la capacidad para forjar nuestros futuros materializando sueños de generaciones que han tenido la oportunidad de nacer en una era rodeada de tecnología. Facilitamos herramientas para el desarrollo de muchas historias de organización personal y profesional. Hemos sido blanco de críticas constructivas y no tan constructivas, logrando diversificar nuestros productos y servicios con el objetivo de brindarles siempre lo mejor. Somos escritores de grandes historias que a veces van contra todos los pronósticos de nuestra provincia. Celebramos juntos el triunfo y evolucionamos para brindarles el mejor servicio. Queremos dar gracias por la confianza, preferencia y sobre todo por ayudarnos a ser personas comprometidas con la excelencia. En este tiempo hemos aprendido la amistad. Somos amigos. Amigos Juste. Por más de 20 años en Limón, Farmacia Británica número 2. La primera farmacia en la periferia de Limón. Precios justos, variedad de servicios, amplio stock de medicamentos y buena atención. No somos únicamente una farmacia, somos una empresa preocupada por nuestra gente. Y por eso le ofrecemos una enorme diversidad de servicios. Despacho de recetas, toma de presión arterial, muestras de glicemia, atención farmacéutica personalizada y gratuita, servicio de fax. Le tomamos su peso, recargas telefónicas nacionales e internacionales. Además de cosméticos y perfumes de las mejores marcas del mercado internacional. Así como Loto, El Pitazo y los nuevos tiempos de la Junta de Protección Social, Macrobiótica y mucho más. Somos la única farmacia en Limón que tiene a su disposición la camilla termomasajeadora, recomendada para aliviar el estrés, migraña e insomnio, dolores musculares y arteriales. Mejora la circulación sanguínea y favorece la eliminación de toxinas en su cuerpo. Nosotros nos esmeramos por nuestra gente. Más que venderles, nuestra idea es servirles y orientarles. Farmacia Británica número 2. La primera farmacia en la periferia de Limón. La atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 y 30 de la noche en jornada continua. Y los domingos con nuestro horario salvatandas, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Teléfonos 2798-1671 y Telefax 2798-3131.